Ayer que estuve por allá, porque ayer fui a Tía de la Laguna, a Torreón, tuve reunión con el gobernador de Coahuila, me informó, estaba llegando de Piedras Negras, me informó el general encargado de la región, que también está allá en Piedras Negras, se están reuniendo constantemente, se está atendiendo el tema. Eso lo estamos analizando, pero decirle también a la gente que no hace falta llegar allá, hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos que, dicho sea de paso, no existía antes, nada más que no se difunde mucho. Y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen. Presidente, Presidente, antes de que se ha corrido un minuto de su atención, yo sé que hay medios que van a poder pasar al tren interoceánico, nosotros somos medios locales, Presidente, somos los medios pobres, yo sí le quisiera pedir a nombre de todos los compañeros, porque no creo que sea solamente yo poder pasar al tren interoceánico. Bueno, ya va, ya está tu boleto. Por lo menos de Salinas Cruz está... Ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, ya, 10, 10 lugares. Ya, se ponen de acuerdo. No, no, pero ya no me van a seguir preguntando. Ya, vamos a escuchar el corrido. Y ya vámonos a desayunar. No, ya, 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 me están esperando. Con una te la ayuda. Ya, 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 ya. Y eso no es tampoco cualquier cosa, ¿eh? Eso no se consigue en cualquier lugar, ¿eh? O sea, sí. Sí, 10. Pónganse de acuerdo a locales. Ustedes, sí, locales, 10. Ahí, ya está.